El titular de Transportes, Correos y Nuevas Tecnologías, Honorato Edith Ahoma, se ha reunido con una delegación del Banco Mundial tras un diagnóstico de la economía digital del país. Como sabéis, el Banco Mundial está en fase de diagnóstico sobre la economía de Guinea Ecuatorial y cuáles son los pilares importantes y las estrategias que ha adoptado el gobierno para diversificar su economía. Y el ministro de Pesca se ha reunido este lunes con las agrupaciones pesqueras para analizar los apoyos que se otorgarán a este colectivo, además del reconocimiento a las agrupaciones. Se tiene como punta de mira al sector pesca. Desde el proyecto PASPA vamos a hacer mucho. Es un proyecto financiado conjuntamente por el gobierno y el Banco Africano de Desarrollo. Han comenzado en malabo los trabajos entre la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y la Comisión Económica de Naciones Unidas para África con el objetivo de colaborar con la CEA, la CEMAC y los países miembro. El objetivo de estos trabajos es evaluar y reforzar las bases de un marco de asociación, también de promover un desarrollo sostenible promoviendo el comercio en la subregión. Cuatro ciudadanos de nacionalidad nigeriana se encuentran recluidos en las dependencias de la Gendarmería Nacional de Bata, acusados supuestamente de venta y consumo de drogas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este informativo en el que también les hablaremos de la Feria de Comunidades. Bekova, buenas noches. Buenas noches, Esimi. En un momento desarrollamos las noticias que acabamos de avanzar, entre otras de interés. Todo eso en un instante, pero conozcamos primero la actualidad deportiva con Maxi. Buenas noches, ¿qué nos traes? Buenas noches, Crispín Coinsolo. En la sección deportiva avanzarles que el 15 de agosto y Huracanes Fútbol Club se han proclamado por primera vez campeones de la Copa de su excelencia y de la primera dama, tras derrotar a las finales a sus rivales el Cano Espor Academy y el eléctrico Malabo femenino. Los chicos venían con mucha furia, pero gracias a Dios que la victoria se nos resta y yo creo que nosotros nos vamos a preparar más para que más o menos este equipo fuera a seguir cosechando título en el futuro. Bueno, compañeros, avanzarles que en la sección deportiva el equipo de Asonga Fútbol Club también ha disfrutado un partido en este fin de semana, desarrollamos todas esas noticias en la sección deportiva. Gracias Maxi por este avance. De esta manera comenzamos con el informativo de este lunes. Como acabamos de anunciar, el ministro de Transportes, Correos y Nueva Tecnología de Información y Comunicación, Honorato Evita Oma, se ha reunido este lunes con una delegación del Banco Mundial para revisar el informe del diagnóstico de la economía digital del país realizado por técnicos de esta organización financiera. Después de un diagnóstico de parte del Banco Mundial a la Economía Digital de Guinea Ecuatorial, la delegación del banco que encabeza Aishatu Diallo se ha reunido con el ministro de Transportes, Correos y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de Guinea Ecuatorial, Honorato Evita Oma. El objetivo de este encuentro era analizar el informe del diagnóstico realizado sobre la economía digital de Guinea Ecuatorial, una iniciativa que respalda la implementación de la Estrategia de Transformación Digital para África, aprobada por la Unión Africana en febrero de 2020. El Banco Mundial tiene como objetivo impulsar la transformación digital del continente y establecer una visión audaz para garantizar que todos los individuos, empresas y gobiernos africanos estén capacitados en términos digitales para el año 2030. Aishatu Diallo, representante del Banco Mundial, tras haber presentado las conclusiones del diagnóstico y constatar de primera mano que el plan estratégico que ha implementado el ministerio coincide con las recomendaciones que acompañan a dicho informe, felicitó al gobierno de Guinea Ecuatorial y se comprometió a asistir al ministerio en la ejecución de dichos proyectos orientados a asentar las bases de una verdadera diversificación económica. Evita Oma, por su parte, ha manifestado la importancia que reviste este encuentro y lo ha calificado de fructífero, ya que el diagnóstico del Banco Mundial ha coincidido con las líneas estratégicas que ha formulado el ministerio. Como todos sabéis, el Banco Mundial está en fase de diagnóstico sobre la economía de Guinea Ecuatorial y cuáles son los pilares importantes y las estrategias que ha adoptado el gobierno para diversificar su economía. Hoy tocaba el Ministerio de Transportes, hemos tenido un diálogo extenso y lo bueno es que al final el diagnóstico del Banco Mundial ha coincidido completamente con las líneas estratégicas que ha planteado el ministerio. Por eso el diálogo ha sido muy fructífero, porque coincidimos en la estrategia, coincidimos en el diagnóstico. Lo que ellos proyectaban es lo que nosotros también como ministerio habíamos proyectado y las soluciones que ellos aportaban son las soluciones que desde el ministerio también habíamos adoptado como solución a la diversificación económica. También lo hemos avanzado hace unos instantes. El ministro de Pesca y Recursos Hídricos, Francisco Medina Catalán, se ha reunido este lunes con las agrupaciones del sector de pesca y agricultura en Bata. El encuentro ha servido de marco para analizar las posibilidades de apoyo y el reconocimiento oficial de estas agrupaciones. Con el objetivo de analizar juntos las posibilidades de apoyo a las agrupaciones de agricultura y pesca para dotarles de las medidas que les permiten facilitar el proceso de formalización o reconocimiento de las mismas. En este sentido, Francisco Medina Catalán, ministro de Pesca y Recursos Hídricos, se ha reunido en la jornada de este lunes en el Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de Dengolobata, con todas las agrupaciones del sector pesquero y agricultura identificadas por la misión de animación rural del proyecto PASPA. El proyecto de apoyo al desarrollo de la pesca artesanal y piscicultura está llamado precisamente a esto, a apoyar a las agrupaciones. Pero estas agrupaciones en el proceso de diversificación económica del país se tienen como punta de mira al sector pesca. Desde el proyecto PASPA vamos a hacer mucho. Es un proyecto financiado conjuntamente por el gobierno y el Banco Africano de Desarrollo. Entonces, existe fondo para esto, pero como dije antes, no vamos a apoyar a individuos aislados. Durante la reunión se han presentado las principales tareas y resultados obtenidos por la misión de animación rural del proyecto PASPA, así como las principales necesidades expresadas por las agrupaciones notificadas para el equipamiento, así como talleres de mantenimiento y reparación de embarcaciones y motores, a igual que la formalización de las agrupaciones. Anteriormente, antes del proyecto no se conocía exactamente el número de agrupaciones del sector pesca que existía tanto en directo nacional como en los distritos que acabamos de mencionar. Hemos limitado en esos distritos porque es el pedímetro de intervención en la primera fase del proyecto PASPA, porque sabemos que hay agrupaciones en otros distritos y en otras provincias. Hemos identificado esas agrupaciones para, primero, conocerlas, segundo, acompañarlas y tercero, apoyarlas cuando ya están bien acompañadas. Por otra parte, también se ha hablado sobre las principales dificultades de disponibilidad de los materiales de pesca y acceso a las financiaciones, entre otros puntos no menos importante, a cargo del coordinador nacional de PASPA, Mariano Michá Masa Nsegue. El encuentro en cuestión finalizaba con las palabras de orientaciones del ministro de Pesca, Medina Catalán, a los participantes. Los funcionarios del Tribunal Constitucional han recibido este lunes sus diplomas tras culminar la formación de actualización sobre conocimientos jurídico-constitucionales. Este lunes, el presidente del Tribunal Constitucional, Antonio Zambín Longa, ha presidido el acto de entrega de diplomas al personal de esta institución que asistía al seminario-taller de actualización de conocimientos jurídico-constitucionales. Destacar que esta formación tenía como objetivo general capacitar y actualizar al personal administrativo de este Tribunal Constitucional y específicamente ampliar sus conocimientos sobre la ley fundamental del país, valoración e interpretación de la misma, además de adiestrar a los funcionarios en la redacción de documentos jurídico-constitucionales. En su discurso de clausura, Zambín Longa, presidente del Tribunal Constitucional, ha invitado a los seminaristas a poner en práctica todo lo aprendido, poniendo de relieve las palabras del jefe de Estado, quien siempre hace hincapié en que más vale un pueblo culto que uno rico. Lo que otrora fue una sala, la cuarta de la Corte Suprema de Justicia, es la primera ocasión en la que se ha programado, aprobado, realizado y en esta ocasión se clausula a nuestro juicio exitosamente. Ha sido otra de nuestras noticias de portada. Este lunes han comenzado los trabajos entre la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. El objetivo de estas reuniones es reforzar las bases de un marco de asociación y colaboración multipacética entre ambas organizaciones y sus países miembros. Estas sesiones de trabajo iniciaban con el discurso del vicepresidente de la Comisión, Charles Azamba Angondo, en representación de Valdasar Ngonhejo, presidente de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. El tema de esta sesión de trabajos es el compromiso común para acelerar la industrialización y la diversificación de las economías de la CEMAC. El objetivo de estos trabajos es el de reforzar las bases de un marco de asociación y colaboración multifacética entre la Comisión Económica de Naciones Unidas para África Central, la CEMAC y sus países miembros con el fin de consolidar las operaciones del Plan del Director de Industrialización y Diversificación Económica de África Central que tiene como objetivo diversificar la economía y la industrialización en África Central. El objetivo de estos trabajos es evaluar y reforzar las bases de un marco de asociación, también de promover un desarrollo sostenible, promoviendo el comercio en la subregión. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y la CEMAC tienen un partenariado y tienen una hoja de ruta para poder hacer lo que hasta ahora no han logrado hacer juntos. Estas sesiones de trabajo tienen una duración de tres días. Desde este lunes, el personal del Instituto Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial está recibiendo una formación sobre la organización del Censo General de Población y Vivienda y la elaboración de planes de análisis y tabulación del censo. El director general del INEGE ha presidido el inicio de esta formación. El director general del INEGE, Ricardo Nguyen de Bezogo, ha presidido este lunes el acto de apertura del taller dirigido al personal del Instituto Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial sobre la organización del V Censo General de Población y Vivienda y la elaboración de planes de análisis y tabulación del censo. Lo que se pretende es mejorar la calidad de la preparación y ejecución de este estudio para garantizar la fiabilidad de los resultados del mismo. Capacitar al personal local, al personal del INEGE, que se encargará de realizar, de ejecutar lo que va a ser el V Censo General de Población y Viviendas. Estamos organizando este taller que lo estamos haciendo en colaboración y el apoyo de lo que es el Fondo de Población de Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial. La formación se desarrolla en colaboración con el FENUAP, además de expertos internacionales de IFOR, quienes proporcionarán asistencia técnica al personal en la organización y el análisis de los datos censales, de conformidad con las normas y estándares internacionales de los censos de la serie 2020. Quiero felicitar y agradecer al INEGE por su compromiso fuerte para mejorar los datos en Guinea Ecuatorial, tanto en gran operaciones como el V Censo General de Población y Viviendas, como todos los próximos censos que van a venir, el II Censo de Agricultura, la EDS y otras encuestas. Guinea Ecuatorial realizó sus cuatro primeros censos en 1983, 1994, 2001 y 2015 respectivamente. Sin embargo, estos marcos de muestreo y los indicadores proporcionados por estos estudios han quedado obsoletos. En el sector educativo, les informamos que el Director General de Enseñanza Técnica y Profesional Rufino Romualdo Bamancham presidió este fin de semana el acto de graduación de la decimoctava promoción de estudiantes del Centro Profesional InfoPlis. También estuvieron presentes el Vice-Rector de la UNGE y varios directivos del sector educativo. Relacionado a su área de responsabilidades, el Director General de Enseñanza Técnica y Profesional Reglada estuvo y aperturó la ceremonia que conmemoraba los 20 años del Centro de Formación Profesional InfoPlis. También estuvieron el Vice-Rector de la UNGE, el Inspector Técnico Distrital de Educación de Bata, entre otros. InfoPlis es una institución académica fundada en el 2004 y ya con 1.523 egresados hasta la fecha en diferentes especialidades tanto del sector privado o público, datos que compartieron tanto el representante de Educación como los representantes de la institución académica que despedía en esta ceremonia de 20 años de existencia a su decimoctava promoción, donde fueron 21 los egresados de este año. Lo único que me falta para que la alegría sea doble es mi propósito de que al menos un 10 o 20% de los que egresados de InfoPlis hayan tenido el pensamiento de ser emprendedores. Esta ceremonia se llevó a cabo durante el pasado fin de semana, donde como parte de las actividades organizadas también se hizo una visita al Centro de Formación de Pesca de Bidiva en toda la visita, guiados por un profesor del centro. Ahí se habló además de ver cómo pueden sacar provecho de esta visita a los nuevos egresados que se iban a enfrentar al mundo laboral. Les he recordado que durante la formación de ellos, estamos recibiendo el módulo que se llama Proyecto de Iniciativa Emprendedora, que capacita al estudiante para que pueda saber emprender y las directrices de este particular. Una conferencia en la que habló de emprendimiento y de diversificación, además de felicitar a los 21 egresados por ser parte del vigésimo aniversario de una idea que hoy ya tiene presencia en diferentes puestos laborales a través de estudiantes que se han formado en las instalaciones de la institución de formación profesional. En el mismo acto, la promoción número 18 tuvo la ceremonia de todo estudiante con su momento de gloria. En ese encuentro, se llevaron reconocimientos de honor los mejores estudiantes de esa promoción y un reconocimiento a los profesores con más de 10 años, acompañando en la formación de los estudiantes durante los 20 años de existencia de INSFOCLI. Pudimos hablar después con algún estudiante graduado. La formación es la mayor arma, la educación es el mejor pilar. Por otra parte, se llevó a cabo en la ciudad de Acurenam la primera edición de la entrega de premios a los mejores alumnos de ese instituto. También se rindió homenaje a la cooperante San José Silva, quien se retira de la docencia tras 35 años de servicio. Son premios que patrocina el diputado Constantino Obianeson Ayinguan, en tanto como líder de la Comisión de Seguimiento del PDGE de Acurenam. Y con esos premios, Obianeson quiere contribuir a la promoción de una educación de calidad en todo el distrito fronterizo de Acurenam, dentro del sistema educativo nacional. Para ello, el desarrollo de este acto ha tenido varios discursos en su orden protocolario, los cuales coincidían en pedir máximo rendimiento, formación, además de actualización a todos los maestros que imparten clases en este distrito. En esta primera edición se ha premiado al mejor alumno de cada uno de los 35 centros educativos de la educación primaria y secundaria de Acurenam, destacando a tres mejores alumnos en todo el distrito escolar. También se galardonaba a los mejores maestros de cada zona escolar y uno solo en todo el distrito. Y por último, se ha otorgado un certificado al mejor centro educativo del distrito de Acurenam. Esta edición la podemos calificar de excelente, dado que al ser la primera vez, pero el nivel que se ha hecho, la organización, la acogida que hemos recibido, lo calificamos de excelente. Durante los discursos no iban faltando agradecimientos primero a todos los que han apoyado y acompañado en esta primera edición, a los del Comité Técnico y Social de Añiso, que acudían como invitados especiales. Agradecimientos a los de la brigada cubana que ejercen en el INES de Acurenam y de forma muy especial agradecían a la hermana regla San José Silva, como cofundadora del Centro Educativo Privado San Faustino Míguez, por su entrega a la educación de los hijos de Acurenam en particular y de Guinea Ecuatorial en general. Muy aparte de la figura de Constantino Biangerson Ayinwan, patrocinador de esta primera edición, asistieron otros dignatarios, hijos natos del distrito, invitados especiales, diputados, alcalde, inspector regional de educación, el delegado de gobierno y entre otros. Y este acto de la primera edición de entrega de premios a los escolares de Acurenam 2024 ha sido amortizado con un cóctel que se ha preparado por esta ocasión. Vamos con otros temas. El director del Parque Nacional de Malabo, Aurelio Martín Obiang, presidió este domingo el actor e clausura de la Feria de Comunidades Africanas que se desarrollaba desde el 22 de junio. Más datos en el siguiente reportaje. Durante los nueve días que ha durado la feria, cada comunidad ha mostrado los artículos típicos de su país, empezando desde las esculturas, bisutería, gastronomía, entre otros. Según el director del Parque Nacional, Aurelio Martín Obiang, esta feria se estará realizando eventualmente, ya que actividades como estas le dan vida al parque y espera que en las siguientes ediciones participen más comunidades. Vamos a decir que estamos contentos de lo que hemos podido cosechar a nivel de afluencia de personas y la visibilidad que hemos proyectado del Parque Nacional. Esperamos una vez más a las próximas convocatorias que acunan más gente, más esponsores, que acunan más empresas, aunque queremos ahora mismo lanzar otra edición de ser una feria de empresas, feria empresarial. Así mantenemos el parque vivo. Por lo tanto, queremos agradecerles el nombre del ministro del ramo de su participación y su apoyo a este primer intento. Ha sido un primer intento que ha funcionado bien del evento La Feria de las Comunidades. Durante la feria, también han estado presentes algunos negocios y empresas para ofrecer a su clientela sus productos y servicios. Del 22 al 30 de junio, se ha realizado esta feria y según el embajador gabonés, están agradecidos por haber participado en esta primera edición. Hemos expuesto un montón de cosas que vienen de la cultura gabonesa, como la piedra de bingú, que es una piedra específica que se encuentra en Gabón. El rafia, que es lo máximo, también hemos expuesto nuestro arte culinario. En Gabón hay nueve provincias, una sesenta y pico de etnias y es la riqueza de todo eso lo que hemos intentado traer aquí con poco de las vistas turísticas. También hemos descubierto otras tradiciones que se han expuesto aquí. Ha sido para nosotros una ocasión de dar y recibir y también de probar que el parentesco entre Guinea Ecuatorial y Gabón no terminará. En esta clausura, han estado presentes el ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal Prudente Botei Suboli, el embajador de Mali acreditado en Guinea Ecuatorial, el embajador de Gabón, así como el director del parque, Aurelio Martín, entre otras personalidades. Una comisión ecuatorguineana encabezada por el director general de Sociedad Civil, Elías Bambana Maquina, y el presidente de la ONG Sendas Antiguas, llegó este domingo a Malabo, tras asistir a una convención intercultural en la ciudad de Arlington, Estados Unidos. Durante su estancia de siete días en los Estados Unidos, la comisión ha participado en diversas actividades organizadas por la fundación de Center Family Clinic en la ciudad de Arlington. El director general de Sociedad Civil, Elías Bambana Maquina, quien se unió a esta expedición a invitación de la ONG Sendas Antiguas, se informó de las operativas que realiza esta organización fuera del territorio nacional. Se han programado diversas actividades, como visitas a clínicas familiares, comunitarias, actividades como meditación de la ONG, se ha presentado un informe de las actividades de la ONG Sendas Antiguas de Guinea Ecuatorial, y otras actividades que nos van a seguir implementando estas actividades en nuestro país, actividades que van alineadas al Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, diseñado por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. De igual modo, se ha sabido que las actividades desarrolladas en esta convención intercultural van encaminadas al Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, diseñado por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. El presidente de la ONG Sendas Antiguas, Federico Ngomo, presentó en esta convención las actividades que realiza la organización en pro de las capas más vulnerables y ha informado que han comenzado a Sendas las bases del proyecto social que desea implementar en el país, cual es el área de las clínicas comunitarias. También empezar a sentar las bases del siguiente objetivo, objeto social que queremos implementar, que es la área de las clínicas comunitarias genéficas. Como cuerpo de la sociedad civil e hijos de esta nación, era necesario que antes de dar cualquier paso o firmar cualquier acuerdo, llevar a nuestros padres, porque el día se ha representado al gobierno de nuestros padres. Conforme a los ideales y hay desiguales que nos han inculcado, mirar cómo se podrá implementar y como el Ministerio del Interior, ellos manejan de una manera más eficiente, eficaz, lo que es la política interna y comunitaria, que ellos sabrán dónde mejor, cuando se llegue a implementar, dónde ejecutar ese proyecto. Vamos con un tema distinto. Se ha aliado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 44 años en el río Kie de Mongomo, fuente de cercanas, informan que el hombre era epiléptico. Luego de que sus familiares hayan dado la voz de alarme en el vecindario y tras constatar su ausencia durante horas, el cuerpo sin vida de Fernando Motomoto, de 44 años, ha sido hallado flotando en el río Kie del barrio Playa. Según sus familiares, Motomoto padecía de epilepsia y se sospecha que ha podido perder la vida tras sufrir un brote de esta enfermedad. Sus familiares han asegurado que hace días que mantuvo una discusión con su abuela por prohibirle acercarse a este río. El caráver ha sido descubierto por un vecino del lugar quien inmediatamente ha dado la voz de alarma. El levantamiento del cuerpo sin vida de Fernando Motomoto se ha producido en presencia de algunas autoridades locales de la cabecera provincial de Huelenzas. Cuatro ciudadanos de la nacionalidad nigeriana se encuentran recluidos en la dependencia de la Gendarmería Nacional de Bata por su implicación en los supuestos delitos de venta y consumo de estupefacientes. Junto a ellos se encuentra recluida una mujer que intentaba subornar a los efectivos para la absolución de este grupo. La Gendarmería Nacional de Bata a través de su brigada judicial ha vuelto a interceptar un grupo de ciudadanos nigerianos residentes aquí en la jurisdicción costera implicados en la venta y consumo de cocaína. Se trata pues de Daniel Uyefi como cabecilla de este grupo quien en sus declaraciones inclina el caso a su exnovia alegando que es ella la que efectuaba el negocio y la cual desafortunadamente acaba de fallecer. Daniel Uyefi removiendo las cosas que dejó su novia encontró varios frascos de cocaína cantidad que entrega en su día a su compatriota para que le consiga otros que puedan venderlo en uno de los locales de venta de piezas de recambio de coches que tienen aquí en Bata. Según la brigada judicial de la Gendarmería Nacional de Bata esta no es la primera vez que estos se ven implicados en este tipo de negocio lo que ha resultado que sus locales de venta de piezas de recambio de vehículos son una tapadera teniendo en cuenta que su verdadero negocio es la venta y consumo de cocaína que es totalmente prohibida en Guinea Ecuatorial. Después de la detención de estos cuatro expatriados su tía madre se acercó a los agentes de la Gendarmería para sobornarles con una cuantía económica a fin de que el caso no sea elevado ante las instancias superiores. Lo que dio a los agentes era un millón doscientos mil doscientas cincuenta doscientas cincuenta doscientos cincuenta sí Resaltando que los cuatro implicados siguen en las dependencias de la Gendarmería Nacional de Bata mientras siguen con las investigaciones además de las oportunas diligencias. Y también se encuentran recluidos en las dependencias de la Comisaría Central de Bata dos ciudadanos acustados en los supuestos delitos de estafa. El primer caso de estos ha sido el perpetrado por Aguila Marcos Medan Mokui quien ha estado actuando de supuesto inspector de Segesa en el barrio Anusca de Bata cobrando dinero a los ciudadanos de dicho barrio quienes no disponían del contrato y a mes de consumo interno. Según la brigada judicial afecto a la policía nacional Marcos Medan habría estado actuando de esta forma durante más de una semana mientras que el autor no niega los hechos. Es que estoy ya hace dos años así porque subo en Malabo estuve en la práctica en Malabo en Segesa de Malabo vale ayer aquí en Bata desgraciadamente porque yo no tenía empleo tengo una mujer en casa y también los niños al final es que no sé qué es lo que voy a decir porque a mí tienen que ir a clase es lo que dice es un error así El último de los casos tratados ha sido el de la supuesta estafa realizada por la ecuatorguiniana María Yolanda Ollantutum a Rosa Mungunéguoro haciéndose con una suma de un millón cien mil francos Cefa El caso El caso este entre Mario y yo y la India las tres personas estamos en el caso ¿Es la primera vez que usted actúa de esta manera o que lo vienes haciendo constantemente? Esto existe ya que mi hermano se enfermó ahí y todo lo que esa persona enseñaba y hacía todo esto yo veía cómo hacerlo yo intentaba hacerlo pero nada me ha salido bien Según la brigada los implicados en estos casos serán remitidos próximamente ante los órganos judiciales a fin de recibir sus correspondientes sentencias Dejamos atrás los casos de la policía El obispo de Malabo el monseñor Juan Zvezan Meye ha presidido este fin de semana la solemne misa de acción de gracias que ha contado con la asistencia de la pareja presidencial ecuatorguiniana sus excelencias Obianguiman Basago y doña Constancia Mangue de Obiang En la eucaristía Salvador Don Zue Mangue y Constancia Anzoyana han sellado su amor en el acta parroquial La catedral de Malabo ha sido testigo este sábado del enlace matrimonial entre don Salvador Don Zue Mangue viceministro en la presidencia de la república en el gabinete civil de su excelencia Obiangman Basoa y doña Constancia Anzoyana La emotiva ceremonia comenzaba con la llegada del novio Salvador Don Zue Mangue minutos después hacía acto de presencia su compañera muy elegante con su vestido de novia a la que acompañaban los aplausos y ovaciones del público El arzobispo de Malabo Monseñor Juan Zue Chang Maye ha sido el encargado de unir este matrimonio en el que la pareja presidencial sus excelencias Obiangman Basoa y doña Constancia Mangue de Obiang ha actuado como padrinos familiares compañeros y amigos han llenado la casa de oración así como otros que se han desplazado hasta el lugar para presenciar este momento de alegría que ha coincidido con la celebración de la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio la homilia de este enlace matrimonial se ha centrado en el evangelio de San Mateo en la misma el sacerrote ha invitado al matrimonio a ser luz del mundo y sal de la vida y les ha dado una serie de consejos que parte desde rezar juntos asistir a la misa participar en las actividades de la iglesia resolver los posibles conflictos que pudieran haber de manera pacífica entre otros ya que el matrimonio canónico implica vivir juntos apoyándose mutuamente constituyendo así una fuente de vida y de amor el sacerrote ha recomendado a los suegros a no entrometerse en la vida de los casados y a las cuñadas a las que ha invitado a buscar cada una su línea teniendo en cuenta que se trata ya de un matrimonio de la iglesia además de sus padrinos los casados también han estado arropados de sus progenitores tras el enlace a cargo del obispo de Malabo Monseñor Juan Zui Zhang Maie los recién casados y sus padrinos han estampado sus firmas en el acta parroquial de la catedral de Malabo concluida la misa el viceministro Salvador Ndongzue ha dirigido palabras de agradecimientos al jefe de estado su esposa y a todos los que le han acompañado en este día importante audiencia no se alejen enseguida llega Maxi con la actualidad deportiva Buenas noches a todos y que sean felices el 15 de agosto y Huracanes Fútbol Club se han proclamado por primera vez campeones de la copa de su excelencia y de la primera dama tras derrotar las finales a sus rivales el Canesport Academy y el elíptico Malabo femenino durante los encuentros ha estado presente el seleccionador Juan Michao Bian Estas finales Estas finales se han disputado en el complejo deportivo Ignacio Milamtang de Binayon en presencia del ministro de Juventud y Deportes Patricio Bacale Amba quien ha efectuado el saque de honor en el primer partido en el que se enfrentaban Huracanes y Atlético Malabo femenino este choque que iniciaba con la tensión de lo ocurrido en el título liguero ha tenido un único gol marcado por Cristina Ebene en los últimos minutos de la primera mitad un resultado que se iba a mantener hasta el final del encuentro y Huracanes lograba la primera copa de su historia en la final masculina el 15 de agosto Fútbol Club y el Canesport Academy iban a enfrentarse en este estadio de Binayon un partido que ha empezado con la entonación del himno nacional en el terreno de juego el 15 de agosto no le ha dado ninguna opción al Canesport Academy y le ha goleado por 3 a 0 goles que llegaban en el minuto 2 y el 18 de la primera mitad ya en el segundo tiempo del partido el equipo de Acunive iba a aumentar el marcador en el 54 con otro tanto de José Obian y con este resultado el 15 de agosto conseguía el título que certifica participar en las competiciones internacionales de la CAF no ha sido un partido fácil sabemos que el 15 de agosto les había ganado en la Liga y los chicos venían con mucha furia pero gracias a Dios que la victoria se nos resta y yo creo que nosotros nos vamos a preparar más para que más o menos este equipo pueda seguir cosechando títulos en el futuro me quedo con la parte positiva que hemos hecho de la liga de la temporada hemos hecho una buena fase la primera fase de la liga y luego el guía también hemos intentado pero la cosa no sale no siempre sale bien en todos los momentos de hecho le he dicho con la parte positiva los campeones han recibido sus trofeos en manos del ministro de juventud y deportes bonitas imágenes seguimos en este mismo fin de semana el equipo Reyes de Lía se ha proclamado campeón del trofeo que se venía organizando en la localidad de Lía Bata por motivo de la fiesta patronal de esta comunidad de vecinos donde se destacaron la presencia del secretario de Estado de Juventud y Deportes y presidente honorífico de dicha fiesta patronal Pedro Mabalé Fugafán este trofeo que ha llegado a su término feliz este sábado ha durado algo de un mes en el cual participaron un total de 8 equipos en la última jornada de este encuentro futbolístico Pedro Mabalé Fugafán en tanto que presidente honorífico de la fiesta patronal de Lía en sus palabras de apertura ha señalado a los jugadores que lleven un juego fair play sabemos que soy que hay buenos jugadores que es lo que queremos ver aquí en el campo quien dice que un jugador aquí no ha conseguido este para la selección nacional es más así que feliz partido mucho fair play y cada vez en el mejor iniciado el partido los dos combinados han tratado de darlo todo en los primeros minutos de este enfrentamiento para marcar su primer gol algo que resultaba difícil conseguir gracias a la buena jugada de los dos equipos pero no obstante a través de una falla defensiva del equipo blanco Lía Reyes el equipo Saravillón aprovechaba de este error para meter su primer tanto y con este resultado de 1-0 los dos equipos se iban al descanso luego de iniciar la segunda parte Lía Reyes ha redoblado el sistema de juego tratando de dominar en este sentido a su adversario hasta lograr marcar su gol en el minuto 76 acabados los 90 minutos del tiempo reglamentario los dos equipos han seguido viéndose las caras en los tiros penales lugar donde el equipo de Lía Reyes se proclamaba campeón del trofeo en la fiesta patronal San Pedro de Lía edición 2023-2024 seguimos con el fútbol porque la cadena Zonga Radio y Televisión ha festejado este domingo el aniversario del promotor de este canal televisivo donde han disputado un partido de fútbol amistoso con el equipo del Banco Nacional de Guinea y Ecuatorial el encuentro se ha jugado el estadio de Malabo con el resultado de 1 a 3 a favor de la entidad bancaria El Banco de Toros El estadio de Malabo ha acogido el partido amistoso entre el conjunto de Asonga Radio y Televisión con la indumentaria azul y el equipo del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial que iba de verde en una ocasión que servía para homenajear al promotor del medio de comunicación durante la primera parte Asonga Radio y Televisión ha sido superior gozando de varias oportunidades a principios del duelo lo que aprovecharon para adelantarse en el marcador después de que Pedro Obama superara al portero de la entidad bancaria a pase de Maximiliano Endón A falta de 10 minutos para el final el Banco igualaba el partido gracias al cabezazo de Juan Pablo Obian Viquie tras un saque de esquina Con este resultado las dos formaciones se fueron al descanso Ya en la segunda mitad los dos equipos han vuelto a lo mismo buscando el desempate pero tras varias ocasiones en ambos bandos han sido los de Banje los que rompían la igualada con dos goles a mitad y en los últimos minutos reglamentarios para cerrar el resultado final de 1 a 3 a su favor Tras el partido los directivos de Asonga Radio y Televisión y de la entidad bancaria han intercambiado impresiones sobre el objetivo del encuentro que era para homenajear al promotor de la cadena En primer lugar agradecer la invitación de los compañeros de Asonga que no dejan de ser compañeros aunque no pertenezcamos al mismo sector son jóvenes igual que nosotros entonces como ya ha dicho la compañera por ocasión del natalicio del vicepresidente hemos creído bien pues organizar obviamente ese partido y obviamente nos vamos muy contentos porque Banje ha sido merecedor de la victoria nosotros os hemos invitado no podíamos hacer el feo de ganaros por favor Antes de abandonar el estadio los presentes desearon un feliz cumpleaños a su excelencia Todoronguevo Bianmangue Tal como es el cumpleaños del vicepresidente así que bueno yo creo que todos juntos tenemos que cantarle el feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Para terminar anunciarles que este domingo se ha culminado el torneo 25 de junio de Aljedrez que se disputaba en todo el ámbito nacional Ángel Stanislao ha sido el campeón en la modalidad masculina mientras que Justa Basogo a nivel femenino en Malabo En Bata el ganador ha sido Pedro Manuel Mbó Otra federación que se ha sumado a las actividades por el natalicio del vicepresidente de la república de la república de la república de la república que ha organizado un torneo tanto en Malabo como en Bata la final de este torneo que inició el pasado 5 de junio ha sido de nueve jugadas simultáneas de sistema suizo donde los mejores de la capital del país han sido Ángel Stanislao Campeón en la modalidad masculina tras nueve victorias y Julián Basogo en la modalidad femenina tras superar a sus adversarias Después de sus victorias los ganadores recibían sus respectivos trofeos de manos del inspector regional de deportes Salvador Ntuchuma la vicepresidenta tercera del COGE Paulina Oliveira Burupú el presidente de la federación Pedro Nguema entre otros invitados que han presenciado estos duelos Mientras que en la región continental Pedro Manuel Mbó se ha hecho dueño del trofeo al encajar nueve victorias en nueve partidos jugados y Oscar Naranjo ha sido su campeón del torneo Unifuente de Innovación patrocina este espacio Crespín Consuelo hasta aquí con la tola deportiva Gracias Maxi por toda esta información y con esto nos despedimos de todos ustedes volvemos mañana a la misma hora Bicoba Buenas noches Hasta mañana encima Que pasen una linda noche